... Hablar de Carucedo es hablar de las médulas, el trabajo de los romanos para extraer oro nos regala paisajes como este, el lago de Carucedo con una extensión de 57 hectáreas y varias leyendas flotando sobre sus aguas. Hoy es una zona de ocio y tiempo libre. En Carucedo son varios los espacios que nos ayudan a entender cómo los romanos crearon la mina a cielo abierto más importante de todo el imperio. Una de ellas es la Casa del Parque, aquí disponen de material audiovisual para planificar la visita al espacio natural. El último espacio que el municipio incorporó a sus atractivos turísticos es esta Domus de Pedreiras de Lago, donde según las investigaciones vivían los directivos de las médulas. Se descubrió en la década de los 90 y hoy ya es visitable. Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad desde 1997, recibe cada año a miles de visitantes, un turismo que tiene que convivir con los apenas 500 habitantes que tiene esta localidad. Cuando el visitante llega a Carucedo nunca se pregunta qué ver. Está claro que el viaje guarda conexión con el espacio cultural de las médulas y el municipio no defrauda con un importante patrimonio resultado de la impronta que la actividad minera romana dejó en la zona. Empezamos la visita con una de las personas que más conoce el entorno en el que creció. Es el alcalde Alfonso Fernández, un apasionado de las aves, que pone en la banda sonora a nuestra visita al paraje Patrimonio de la Humanidad. Alfonso Fernández, bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días, alcalde de Carucedo, veterinario de profesión y ornitólogo de pasión, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, nos hemos citado en un punto, como son las médulas, quizá la que menos se conoce o la que menos postales se lleva, pero es otra vista maravillosa del paraje Patrimonio de la Humanidad. Además, venimos, estamos solos, es invierno y es otra forma de acercarse a las médulas. Sí, las médulas son bonitas en cualquier época del año porque tienen su encanto, el paisaje tiene su encanto, es un paisaje cultural, pero extraordinariamente bonito. Y desde luego que es una zona de las menos visitadas, la Fuente de la Tieviana, todo el mundo se concentra en la Cuebona, la Encantada o el Mirador, pero tiene otros espacios que son muy bonitos y puedes escuchar los pájaros. Efectivamente, que vamos a ir haciendo casi una clase de sonido de pájaros. Usted cuando escucha alguno nos lo dice. El mirador del que hablábamos, que está ahí arriba, que es el típico, el que nos permite observar la postal más emblemática de las médulas. Sí, la postal típica. Y ahora estamos rodeados de castaños, ¿no? Que realmente también hay que reivindicarlos, que forman una parte importantísima de ese paisaje cultural. Sí, aparte de que dicen que vinieron con los romanos, yo creo que las médulas sin el paisaje que tiene Arbore o el paisaje de los castaños no sería lo mismo, porque al fin y al cabo serían barrancas de barro, pero le falta este color que cambia con los años o a lo largo del año y que desde luego para mí es lo que más me gusta venir aquí a ver. Claro, porque al final las médulas son una cantera, son una mina, ¿no? Sí, la mayor mina romana de la historia, ¿no? Pero bueno, sí, al fin y al cabo es un paisaje cultural, como he dicho, y yo creo que a todo el mundo le encanta. Hasta los que somos de aquí, que las vemos a diario. Sí, efectivamente, porque claro, usted es alcalde de un municipio donde están las médulas. ¿Cómo es eso? Porque al final es un pueblo pequeño que recibe muchas visitas al año y que tiene un, bueno, es un mastodonte turístico, como se suele decir. A ver, este año dicen que han bajado las visitas, pero bueno, las visitas que se han concentrado o que visitan los centros visitantes, pero nosotros en agosto, por ejemplo, se batieron récord, ¿no? Aquí llegan a las médulas un pueblo que vive en menos de 100 vecinos o 100 personas en un ayuntamiento que es menos de 600, o sea, 555 ahora, y claro, nos visitan 200.000 personas al año, una media de 200.000, que se ha ido incrementando a lo largo del tiempo y ahora estamos en 200 o más. Entonces, bueno, es ya muy reivindicativo, siempre decimos lo mismo, que no tenemos las infraestructuras o los medios de acoger a esa gente y lo que más no, a mí en particular, lo que más me fastidia es que marchen un poquitín desilusionados del trato que le podemos dar aquí, porque del paisaje todo el mundo marcha fascinado, ¿no? Pero es difícil de gestionar momentos como este, es un día de invierno, donde estamos solos, pasando por las médulas, a de repente un día puntual de concentración de turismo, que claro, se multiplica por 10, por 15, el número de personas que hay aquí, entonces es difícil gestionar los bajones y los subidones. Sí, en verano y en fines de semana muy puntuales, hay una cota de gente que viene muy alta. Lo normal, a mí realmente me gusta mucho estar un día como hoy, ¿no? Pero bueno, que para el turismo, para los negocios, necesitamos que venga gente. Claro que es difícil de gestionar porque de pronto es un boom de gente que lo inunda todo y después vienen días como este que son para gente más de la naturaleza, ¿no? Y en su caso, ya no solo como alcalde, como amante de la naturaleza, ¿cuál es su lugar? Cuando usted se escapa a las médulas, ¿a dónde va? Bueno, yo aquí ya venía, yo soy de Carucedo, vivo en Carucedo, aunque he estado fuera, por motivos de estudios y de trabajo. Pues yo venía siempre a la cuebona, solía venir ahí, porque ahí se esteaba el ganado y olía a cabra entonces. Va muchos años, venía, me pasaba el día por aquí, a lo mejor algunos días, pues viendo pájaros y de aquella, pues van 30 o 35 años, estaba yo solo, más, solo o alguno más perdido como yo, ¿no? Y bueno, yo los puntos donde más gente va, pues son donde los pájaros menos están. ¿Por qué? Pues por saturación de gente el pájaro escapa. Entonces en los recónditos lugares que hay es donde puedes ver o donde ellos hacen su vida, ¿no? Su vida normal. Las médulas en ese aspecto, pues claro, a más gente menos pájaros. Eso nos pasa en todos los, quien dice pájaros es cualquier animal que esté en la naturaleza, ¿no? Y aquí había mucha biodiversidad, ahora no la hay, pero bueno, ahora también es un hecho generalizado. Incluso ayer salía que las montañas, que son los puntos más naturales o más salvajes que hay, están bajando a la población de pájaros, ¿no? Entonces debe ser un hecho ya generalizado, pero a mí me gustan los sitios donde no va la gente. Ya, vamos a intentar, están en silencio. ¿Qué escuchamos? Usted ha percibido ya algún sonido, me imagino. Sí, un carbonero, un carbonero que está ahí y un pito real que dio su canto ahí abajo, aparte de un cuervo que nos pasó por un momento. Yo, con decir que sonó un pájaro me llega. Y aquí quizá se despertó su vocación, su pasión por los pájaros, en este entorno. Sí, posiblemente, en un entorno natural que es donde están, yo qué sé, a mí el lago de Carucedo y las médulas fueron mi escuela, por decirlo así, aunque iba a donde podía, con los prismáticos colgados y a ver, mira, ahora está una paloma torcaza, está rullando. Está lejos, pero lo hace, ¿no? Entonces, la naturaleza es lo que te... Si te gusta, la visitas y te sientes cómodo en ella, aunque un día como hoy, que apenas hay gente o no hay nadie. Bueno, pues vamos a seguir conociendo las médulas desde el punto de vista de Carucedo y también vamos a visitar el lago, que es un punto también muy emblemático, ¿no? De ocio para el verano, pero también muy atractivo, porque realmente es artificial y se creó también derivado de toda la actividad saborífera. Sí, es una consecuencia de la campera que hay aquí, ¿no? Bueno, pues gracias, alcalde. Me voy a seguir conociendo Carucedo. Muy amable. No todos los días se tiene la oportunidad de realizar una ruta con tanta historia por un paraje tan singular como Las Médulas. La zona nos ofrece un paisaje espectacular, salpicado por cuevas que se van revelando a medida que descubrimos el espacio cultural. Buen ejemplos son la Cuevona y la Encantada, las más visitadas. Las encontramos en la conocida como Senda de las Maniñas. Pero la visita no está completa si no nos acercamos hasta el lago de Carucedo, un lago artificial resultado del trabajo diseñado por los romanos para extraer el oro. En torno a sus aguas existen varias leyendas. La más conocida habla de una bella mujer llamada Ondina que se enamoró perdidamente del general romano Tito Caricio, conquistador de Lancia y el Bierzo. Mejor que nos lo cuente Luis Ortiz, madrileño que llegó al Bierzo y se quedó para trabajar en la Casa del Parque. Luis, ¿qué tal? Bienvenido. Luis Ortiz, trabajador de la Casa del Parque de Carucedo y con el que vamos a acercarnos a una de las joyas que crearon las médulas, que es el lago de Carucedo. Esto es un lago artificial que se creó de todo el trabajo que hicieron los romanos en esa explotación orífera. En realidad esto es una acumulación de sedimentos procedentes de la mina de oro de las médulas, que la tenemos, la zona de los picachos están situadas a 4 kilómetros. Pues se taponó la salida de evacuación de los estériles, entonces a consecuencia de ello los arroyos que transitaban por este valle original colmataron totalmente de agua la zona. Es una zona también, es un entorno donde florecen las leyendas, así que vamos a acercarnos a él y si te parece seguimos charlando y explicándole a la gente lo que es el lago de Carucedo. Vamos ahora ya. Bueno Luis, nos hemos venido hasta esta zona que se supone que es para el avistamiento de aves, pero que nos sirve también para resguardarnos de la lluvia. A nuestras espaldas tenemos una imagen espectacular que desgraciadamente a veces no se conoce, la gente viene a las médulas, viene buscando los picachos naranjas, pero se olvida de toda la riqueza que se generó en el entorno y uno de ellos es este lago de Carucedo que nos regala una imagen espectacular. Sí, bueno, a pesar de la lluvia, que también tiene su encanto, pues el lago de Carucedo es un recurso turístico de primera importancia, es lo que es el espacio natural y cultural de las médulas. Es una zona que a partir de unas fechas tiene bastante actividad, de hecho también hay algunos servicios de hostelería cercanos. Sí, para la gente local es una zona de ocio. Y luego para el visitante, luego es un recurso, sobre todo en la temporada veraniega, un recurso para poder bañarse, o darse un paseo en Pilagua. Es un lugar con mucho encanto, la verdad. Y la gente, todo el que viene, se enamora de este lugar. Lógico. ¿Y qué pregunta? ¿La gente llega, ve las médulas y de repente se encuentra este lago aquí en el medio de montañas? ¿Qué te pregunta? La gente tiene medulas con respecto a la formación, quizá la fauna que merodea por el entorno. Aquí tenemos una fauna variada, sobre todo relacionada con los humedales. Los típicos insectívoros, las aves insectívoras, también mucho cormorán, tenemos mormujos, tenemos fochas, tenemos cercetas. Bueno, hay un compendio de aves acuáticas interesante. Hemos estado con el alcalde además, que distingue como 10 o 15 pájaros a la vez. El alcalde es un gran conocedor de los pájaros. Un gran estudioso. Sí. Bueno, y tú llegaste, Luis, a esta zona, eres madrileño y eres un emigrante, ¿no? Sí, me han adoptado, me han adoptado, yo me he sentido muy bien acogido. Eres guía ambiental y te quedaste sobre todo por trabajo. Correcto, trabajo de guía ambiental en la Casa del Parque, del Monumento Natural. Y sí, estoy aquí por trabajo y la verdad es que muy a gusto, trabajando en el entorno y bueno, dando a conocer a los visitantes, toda la riqueza que hay en este espacio de las médulas, que es mucha. Sí, claro, y además pocas veces hablamos a los políticos, ¿no?, a hablar de la gestión de las médulas y pocas veces hablamos con la gente que realmente estáis a pie de calle y hablando a pie de Monumento y hablando con la gente que viene, que visita y tal. La gente se pierde, la gente sabe qué son las médulas, la gente conoce que hay varias entradas, que al ser un espacio natural, para visitarlas como tal no hay que pagar. ¿Tienen muchas dudas o más o menos ahora con las redes sociales la gente tiene claro lo que viene a ver? Vienen con dudas, la verdad es que la gente viene con dudas, porque a veces la información que hay en Internet pues hay que seleccionarla, hay que saber buscarla. Entonces, por suerte, ha cambiado un poco la tendencia y la gente se acerca a pedir información a los centros de asistencia a visitantes. Entonces, nuestra labor consiste en orientar y dar a conocer un poco todos los rincones, no solamente algunos que son muy representativos, como la Senda de las Baliñas, con la Cuerbona, la Encantada, o el famosísimo Mirador de Orellán, también tenemos otros miradores dignos de conocer, como por ejemplo el Mirador de las Pedrices, junto al Lago Sumido, muy bonito, famoso por sus nenúfares blancos, el único humedal de toda la provincia de León que alberga esta colonia de nenúfares, por cierto, también habría que ir a verlo. Nos lo apuntamos. Bueno, y ya para terminar, sabemos lo que nos dice la historia, lo que nos han contado los arqueólogos, pero aquí también hay muchas leyendas ocultas, ¿no? Sí, hay una leyenda que es muy famosa, que hace referencia a la hondina Caricia. Esa hondina, bueno, que siendo todavía de aspecto humano, se enamoró del general Tito Caricio. Bueno, bueno, tuvieron, cuenta la leyenda que tuvieron un bello romance durante un buen tiempo, hasta que, bueno, por diferentes circunstancias de la vida tuvieron que separarse. La promesa del general Tito Caricio era que en algún momento volvería, ¿no?, para continuar con su amor desatado, pero esta promesa nunca se llegó a cumplir. Entonces, bueno, la princesa Borenia, de aspecto humano se llamó así, cayó poco a poco, fue cayendo en una profunda pena, profundo desconsuelo, hasta tal punto que, bueno, se comenta que sucedieron una serie de hechos extraordinarios, ¿no? Aquí se cuenta que en el medio del lago estaba la pequeña aldea de Lucerna, la mítica Lucerna. Entonces, bueno, a consecuencia de la tristeza y el pesar de la hondina Caricia, sucedieron una serie de hechos extraordinarios, ¿no? La hondina Caricia se puso a llorar desconsoladamente, también una fuente, de repente, pues empezó a manar enormes cantidades de agua, y así, poco a poco, la pequeña aldea de Lucerna se fue colmatando de agua. Y así fue como, poco a poco, se formó este bello lago de Carucero. Cuenta la leyenda también que la hondina Caricia, sobre todo en la noche de San Juan, se acerca, bueno, merodea, es una noche mágica, ya lo sabemos, ¿no? Merodea por la orilla buscando algún mozo que le saque de su hechizo. Esta es la leyenda un poco más famosa que tiene el lago de Carucero. Luego hay alguna otra, pero bueno, esta es un poco la que explicamos a los visitantes. Otra versiona de adopción es Sonia Torrente, educadora y terapeuta equina, es natural de Huesca. Llegó a la comarca en 2006, hoy cría caballos y con ellos trabaja con niños discapacitados. El más conocido y popular, entre los pequeños, es Cartucho. Sonia Torrente, bienvenida. Buenas, educadora, terapeuta equina y, bueno, una persona que es de Huesca, del Pirineo y que recaló aquí en Carucero, tiene una cuadra de caballos y te dedicas, pues, a, pues, como decimos un poco, a hacer terapia con niños que tienen problemas con los caballos, ¿no? Exacto. Bueno, vamos por el principio. ¿Cómo recalaste aquí en el Bierzo? Bueno, pues, vinimos, en principio, vinimos porque la adquisición de terrenos era mucho menos costosa que en el Pirineo y luego, pues, aquí el Bierzo cuenta con varios centros, varias asociaciones, fundaciones donde se podía trabajar realmente con las terapias secuestres a un nivel un poquito más mayor que en el Pirineo, que, bueno, que allí está más centrado en el turismo y casi no hay centros. Y así ponéis en marcha este negocio, Camino Real, donde trabajáis con los caballos. Estabas cepillando a uno, ¿no? A Cartucho. A Cartucho, que es el que más utilizamos en los centros. Y, bueno, es un caballo que lo conoce todo el Bierzo, por así decirlo. Nosotros no, la gente no viene aquí a montar, sino que nosotros con los caballos vamos a los centros y trabajamos allí porque así es mucho más accesible para las personas. Y, bueno, aquí los tomamos y los preparamos. Si podéis ver ahí la pista redonda, donde se hace la mayor parte del entrenamiento. Y hay caballos venidos de toda España. Buscamos un... no todos los caballos valen para esto, para las terapias. Buscamos una morfología concreta, que tengan una biomecánica que funcione bien, que tampoco es fácil encontrar ese tipo de caballo. Y luego caballos ya maduros, que estén centrados y que no se asusten, pues, que es lo que pueda surgir cuando llevas un niño con parálisis cerebral encima. Claro, ¿y qué les aporta? ¿Qué aporta cartucho a esos niños? Dentro de las terapias secuestros lo que más hacemos es la hipoterapia. Digamos, es como una rehabilitación motora, es algo como fisioterapia, pero encima del caballo. Entonces, tú imagínate un niño con parálisis cerebral, que no puede moverse, que no tiene ningún mecanismo biomecánico activo. Entonces, al subirse a los lomos del caballo, al estarse moviendo, la marcha del caballo, el paso, es como si esos niños de repente estuviesen andando. Entonces, a nivel neuronal, a nivel motor, a nivel... Empiezan a activar partes de su cuerpo que no funcionan por ellas mismas. Entonces, bueno, va muy lentito, pero hemos visto progresiones. En seis años que llevamos hemos conseguido ver progresiones muy importantes en los niños. O sea que el cartucho es la mascota de muchas familias, aunque no viva con ellas, ¿no? Sí, sí, así lo es. ¿Y por qué te decidiste a tirar por este camino? Porque bueno, es una terapia muy bonita, pero bueno, complicada, que requiere una infraestructura, un trabajo, un cuidado además de los animales... Sí, o sea, es un trabajo muy duro, pero también es muy satisfactorio. Bueno, como realización plena es muy importante. Cartucho, que también quiere salir. Hola. Cartucho también quiere salir, sí. Bueno, pues bueno, yo acabé mis estudios y bueno, empecé a descubrir... Me gustaban los caballos, entonces había una de aquella en Zaragoza, una formadora alemana que había venido, porque claro, todo esto no está homologado ni reconocido ni nada aquí en España. Entonces bueno, empecé a ir con ella de voluntaria, a formarme y tal, y bueno, decidí que era algo que me parecía muy importante y sobre todo poder investigar y poder aportar al país esta terapia y que se potencia más. Y ahora mismo, Sonia, ¿cuántos, no sé si llamarle pacientes, niños, tienes...? Pues niños tenemos ahora, así a nivel individual, tenemos 12 niños. Sí. Porque bueno, también no solamente estoy yo, es una asociación, pues que hay un médico, un fisioterapeuta y hay varia gente, ¿no?, trabajando. Y 12 niños a nivel individual y luego pues trabajamos en dos centros. Vamos con los caballos al Colegio de Educación Especial Bérgid, donde pon cerrada, donde ahí tienen un taller también semanal, y luego pues a Esprona Abierto, hemos ido también con algún taller. Y ahora bueno, van saliendo cocinas, pero vamos poquito a poco. Bueno, ya para terminar, ¿qué tal la vida en Carucedo? Viniste, te has quedado, llevas ya años, ¿cómo se vive aquí o cómo...? Bueno, pues muy bien, la verdad es que muy bien. Es un lugar muy tranquilo y claro, yo hablo desde mente de caballo, ¿no? Hay hierba, hay lluvia y bueno, y el clima es bastante suave, tampoco es muy... Para los caballos está bien, entonces, bueno, pienso sobre todo en eso, ¿no? Y vivir en un sitio tan privilegiado como las médulas, que están aquí detrás de tu cuadra. Pues también es una suerte, ¿no? De hecho, bueno, algunas, cuando viene gente a montar, los llevamos por allí, subimos un pueblo abandonado que hay aquí, que se llama La Balota, a las médulas y es un paseo precioso y bueno, y es un gran desconocido todavía, ¿no? Aquí hay mucho que conocer todavía. Bueno, en ello estamos. Gracias, Sonia, y gracias a Cartucho también, bienvenido. Gracias a vosotros. Los vecinos de Caruceu y su entorno disponen de una única tienda para comprar, el Ultramarinos de Toño, un negocio en la antigua usanza que heredó de su padre. Este licenciado en derecho optó por quedarse en su pueblo y hoy es la salvación de sus vecinos. Buenas, Toño. Hola, buenas. Bienvenido. Toño González tiene la única tienda, comercio que hay en Carucedo, ¿no? Exactamente. Estamos en un negocio pequeñito, tradicional, donde se puede encontrar un poco de todo, ¿no? De todo, y si no lo hay, se intenta traer. O sea, que ese es el concepto, dar un servicio muy amplio. Sí, se puede, sí, es así. Es lo que toca. No hay otra circunstancia mejor porque, a ver poca población, tienes que amoldarte a lo poco que hay y hay que, lo que pida la gente, se lo tienes que dar. Muy bien. Y aquí llega una clienta. Vamos a dejarte que la despaches tranquilamente. Buenos días. Pase, pase, sin problema. Buenas, vecina de Carucedo, ¿no? Pues sí. Bueno, ¿y viene a hacer la compra? Pues muy bien. Venga, cuando quiera. Pues dígame. Vino el pan mismo bonito. Sí, sí. Dame una de pan mismo. ¿Qué tal se vive en Carucedo, bien? Bueno, ya llevo muchos años aquí. ¿Sí? Soy asturiana. Ah, bueno. Tengo papás gallegos. Muy bien. Pero ya llevo aquí desde que tenía 33 años y tengo 87. Pero yo no soy asturiana sola, también era algo gallega. Hombre, pero son gallegos. Bueno, ¿y viene mucho a comprar dónde, Toño? Pues sí, diariamente. Bueno, así es tu día a día, ¿no? Más o menos, sí. Con ese goteo, ¿qué radio de acción tienes? ¿Cuántos clientes potenciales tienes? Calculo yo que sobre 350, 400. Lo que pasa es que vamos a hacer en todos los pueblos, porque desde el puente Domingo Floreza hasta Ponferrada es la única tienda que hay. Esta. O sea, que tienes una responsabilidad muy grande, ¿eh? Sí, bueno, se hace lo que se puede. Bueno, y este tipo de comercio de proximidad, que realmente se está perdiendo en las ciudades, ¿no? Aquí se mantiene en esencia, ¿no? La gente viene a la tienda de Toño. Sí, sí. Sobre todo la gente mayor, porque tampoco se pueden desplazar en ningún sitio. Entonces es más, porque la gente normalmente no, claro, al no desplazarse no puede ir a centros comerciales grandes. Sí. Y aprovechan y, bueno, por lo menos yo vivo también de ello. Yo hago a regular a la gente y ellos me arreglan a mí, porque también tengo que comer. Claro. ¿Y aquí vendes de todo? Pues casi, casi. Podemos encontrar lo que nos imaginemos, desde un enchufo, galletas, legumbres, leche, pan. Sí, de todo. Alguna ferretería, bueno, un poquito de todo. Hay que... diversificación. ¿Y qué es lo que más vendes? No, a mí normalmente se suele vender lo que es comida, comida fresca y seca, lo que es lo de todos los días. Es lo que más se vende. Lo otro es más circunstancial, porque no todo el mundo rompe todos los días un grifo, o se rompen las bombillas, o cosas distintas. Pero de comer hay que comer. Claro, y se mantienen estos mostradores con la imagen, con el cristal, ¿no? Y la pequeña nevera para los yogures, para los lácteos, acostumbrados en los supermercados. A ver, esos... Sí, vamos, las anterías grandísimas. Claro. Murales salvajes. Aquí es más el día a día, lo que necesita la gente. No puedes traer mucha cantidad, porque tampoco te resultaría rentable y se estropearía la mayoría. Entonces, lo que pide la gente. Aquí vemos otro clásico de las tiendas de barrio, las cortadoras de fiambre. La gente que viene a comprar el fiambre casi cada día para que no se estropee. Sí, porque si no... Se seca. Normalmente hay gente que te lleva dos lonchites al día. Madre mía, lo que come. Se las come, lo que come. Sí, porque si lleva cuatro, sabe que a los dos, diez o tres, tiene que tirar dos. A veces la al gato. Bueno, si también tiene una excusa para venir, para salir. Sí, si no, entonces se meterían en que se... Y sobre todo era en invierno. Ya. Es así. Bueno, Toño, y tú heredaste el negocio, ¿no? Tu padre, que lo tenemos por aquí, tu padre realmente es el que era el tendero de Carucedo. Bueno, hace muchos años había muchas más tiendas. Había cuatro o cinco. Era... O sea, que tú eres la resistencia. Sí, la resistencia, el último moicano. Pero heredaste el negocio, o sea, tú creciste, naciste en esta tienda. Sí, yo nací aquí hace cincuenta y pico años. Sí. Y vamos, hace veinticinco años, pues, se jubiló el patriarca y continué yo. Sí, porque, bueno, yo debe ser que lo mamé y entonces, pues, cuestión de, te gusta, te gusta la gente, te gusta hablar y un poco de todo. Muy bien. Y es así. Y el lugar, claro, el lugar también me gusta. ¿No te querías ir de aquí? No, me gusta. Yo he estado fuera, he estado estudiando fuera y, vamos, tampoco, no es que yo me puedo adaptar a cualquier sitio, pero bueno, que como esto, se duerme muy tranquilo. Se vive bien. No hay ruido, se oídos bien, tienes tiempo para todo y ya está. Muy bien, pues, en tu tienda te dejamos que, además, hay otro cliente ya esperando. Pase, pase. Gracias, Toño. Un placer conocerte. No quieres salir. Muy amable. Nada, hasta luego. Nos vamos de Carucedo, saboreando lentamente una visita que nos permite disfrutar de un entorno único e irrepetible. Chau. Just lookinggrince. Just girarnos25 Together. No. No queremos más. Just wait. No neces 0.